La implementación del mando unificado en Michoacán permitirá una mejor coordinación y mayor solidez institucional entre los cuerpos policíacos, ayudará a homogeneizar condiciones, remuneraciones y capacidades de las fuerzas del orden a nivel municipal, explicó el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. Aclaró la diferencia que existe entre mando unificado y mando único policial. Un mando único sería decir que tal persona es la cabeza de todas las policías y en estos momentos estaríamos hablando posiblemente de la suma de las deficiencias de las policías municipales que hoy existen. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán explicó los principales aspectos que implica el mando unificado. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasartebe. El comisionado Alfredo Castillo dijo que la resolución del asesinato del alcalde de Tanuato, Michoacán, Gustavo Garibay García, se basó en diversos elementos de prueba que un juez consideró suficiente para iniciar proceso penal. ¿Qué está haciendo la procuraduría? Se allegó de elementos de prueba y de convicción, preparó un pliego de consignación, se lo lleva un juez y un juez considera que hay pruebas o elementos suficientes para sujetar a un proceso penal. El pasado domingo fueron detenidos y consignados 19 autodefensas de Yurecuaro, Michoacán, encabezados por su líder Enrique Hernández Salcedo. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasartebe. Con la intención de motivar, dar un impulso al talento y alejar del ocio a los niños y jóvenes de la tenencia de Jesús del Monte, se lanzó oficialmente la Orquesta y Coro de la Transformación Miguel Bernal Jiménez. Es abierto básicamente desde 6 años a 20, pero la idea es que la comunidad se acerque, que todos los niños que tengan la pasión y el deseo de ser músicos, es músico el que quiere serlo, no el que tiene el talento, porque nosotros vamos a impulsar con una gran base de maestros. El proyecto de transformación sociocultural, en palabras de los impulsores, dará la oportunidad de alejar a las nuevas generaciones del lugar de distintas situaciones de vulnerabilidad, se buscará llevarlo a cada localidad. Para Coasartebe, Felipe Bárcenas. Michoacán está preparado para realizar los más de 600 eventos tradicionales y populares que se llevarán a cabo durante la Semana Santa, informó el secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy García. Son más de 600 actividades en las siete regiones que tiene Michoacán, estamos desde la costa, la región oriente, la región de Morelia, la región de Zamora, de Uruapan, en Uruapan el tianguis más importante artesanal de América. Monroy García, quien se encontró acompañado por funcionarios de diversos municipios, dijo se espera a superar la asistencia de 500 mil turistas que llegaron en 2013, los que dejaron una derrama económica de 597 millones de pesos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasartebe. A fin de garantizar precios justos y buenos servicios a los consumidores que salen de viaje durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Profeco trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Turismo en el operativo de vigilancia. Comentarles que efectivamente ya estamos teniendo reuniones con Secretaría de Turismo del Estado y con algunas otras dependencias, con el fin de apoyar, trabajar de manera coordinada con estas dependencias en el operativo de Semana Santa. El jefe de verificación y vigilancia de la delegación de Profeco en Michoacán, Carlos Velázquez Alcala, precisó que las acciones de vigilancia se enfocarán en las regiones de mayor afluencia turística, como son los pueblos mágicos y la zona costera. Para Coasartebe, Andrea Fernández. Osvaldo Fernández Orozco, presidente estatal del PRI, defendió al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa y aseguró que las múltiples observaciones en la cuenta pública 2012, reprobada por el Congreso del Estado, obedecen a problemas heredados. Es fácil y simplista acusar al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa de todos los males y problemas por los que atraviesa el Estado. Quienes así proceden son cobardes y oportunistas. Detalló, los problemas financieros fueron heredados por las administraciones perredistas, lo cual ocasionó la reprobación de la cuenta pública 2012 del gobierno Fautista. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Aunque señala que los 10 policías municipales requeridos por su presunta participación en el enfrentamiento con autodefensas en Páscuaro podrían ser inocentes, el alcalde de Tingambato, José Guadalupe Aguilar Rojas, dijo que se apegarán a las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia. Aseguró que los policías de su municipio estuvieron atendiendo un accidente automovilístico cuando se registraron los hechos en los que se les involucra, asunto que ni siquiera le ha sido notificado como autoridad. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Melquiades Morales Flores, delegado del CEN del PRI en Michoacán, dijo que el proceso de renovación de dirigencia del partido es distinto al que realizó el PRD, el cual a su parecer se adelantó. Nosotros no podemos ir a la par de los demás partidos. El nuestro tiene su propia dinámica, su propia normatividad y en su oportunidad haremos lo concerniente, lo conveniente. Tampoco podemos jugar carreras con los demás partidos en cuanto a su organización, interno. Dijo, el revolucionario institucional se deberá ajustar a los tiempos internos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. La senadora de la República, Iris Viena y Mendoza, dijo que no tomará acciones contra quienes la acusaron de tener vínculos con el crimen organizado. No estoy pensando en venganzas con nadie, es un tema que ya olvidé, que ya dejé en el pasado, incluso quienes orquestaron la campaña de difamación en medios y se comportan de esa manera así, pues, grosera. Es un asunto de generosidad, de perdón y hay que olvidarlo. La legisladora perredista recordó que pidió licencia a su cargo como una muestra de buena voluntad para ser investigada sobre los señalamientos en su contra. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.